Más de 50 animales abandonados ha recogido de las calles el centro canino municipal de Valladolid en julio. En ese mes fueron adoptados 23. El proceso de adopción es muy sencillo y desde el ayuntamiento quieren animar a hacerlo actualmente. Hay 64 perros y más de 20 gatos a la espera de ello. El centro canino está ubicado en el camino viejo de Simancas y la gente que quiera ir a adoptar una mascota puede hacerlo allí en horario de mañana o bien llamando al 010 o visitando la página web del ayuntamiento. Tienen que asistir con su DNI para quedarse registrados y responsabilizarse del animal en cuestión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy hablaremos también de otros animales que están causando graves daños en algunos cultivos de nuestra provincia. Son los conejos. Construyen sus refugios en zonas cercanas a las vías del tren y por eso los agricultores piden ayudas y a DIF ya se ha comprometido a tomar medidas. Concientes, corcos, ahí hay un daño inmenso. No sirve solo hacer un descaste en una vía férrea o donde pasa el aves y al lado tenemos la autovía se van a quedar en la autovía y tenemos el problema igual. Hay que hacer los tratamientos integrales. Los piñones son uno de los manjares que se producen en nuestra provincia y su proceso es largo y laborioso. Se recogen las piñas en noviembre y es ahora cuando las secan. Su fruto podrá ser degustado ya pronto por los consumidores. El guerrillero de la guerra de la independencia más famoso de Castrillo de Duero volverá a casarse este sábado. La localidad celebra una vez más la recreación de la boda de Juan Martín el empecinado en la que se implican todos los vecinos y que este año tiene novedades en cuanto al recorrido.